Cuba Información ¿Se acuerdan del disidente Michael Osorbo cuando enviaba esta propuesta a Donald Trump para Cuba? Yo soy de los que digo que el parón debiera venir más que nada de la administración Trump. Un parón de verdad, un parón de verdad, un parón de verdad, las costas bloqueadas, no entra nada para acá adentro, no sale nada para afuera, como hicieron con Venezuela en su momento, todo el mundo bloqueado, barco, 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 que hubiera la vida, porque tú un día se parara con el moño y la dijera voy a bloquear de verdad, voy a bloquear de verdad, que ellos no tengan donde buscar nada. Pues parece que a Donald Trump le gustó esta idea. En su libro Un Juramento Sagrado, el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, narra que Trump propuso en plena pandemia el bloqueo naval a Cuba para impedir la entrada de combustible. La medida adoptada, finalmente, fue la de sancionar a las navieras, lo que también produjo un efecto de fuerte desabastecimiento en la isla. Contra Venezuela, Trump evaluó tres opciones de fuerza, la invasión con marines, la invasión con mercenarios o una operación especial para asesinar al presidente Maduro. Esta última, la llamada Operación Gedeón, es la que finalmente se intentó, acabó en fracaso y sus protagonistas hoy están en cárceles de Venezuela. Todo fue discutido, según narra Mark Esper, con los opositores Juan Guaidó, Julio Borges y Carlos Beigio, y con Mauricio Claver Carone, entonces asesor de seguridad y hoy director del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Algún escándalo mediático a causa de semejante impunidad imperialista? ¿Está listo?